Bueno, bienvenidos una vez más a mi canal. Algo que hace el auto es que cuando vos prendes las antinieblas, los LED de arriba se dimerizan, bajan la intensidad. Así que vamos a ver cómo evitamos para que mantengan ese brillo y las antinieblas puedan permanecer prendidas. Para evitar ese dimerizado, conectamos el backcom, vamos a Central Electric, Coding, Long Coding Helper, Vamos al quinto contando al revés Y acá tenemos que abrir el ECODE 2 Nos va a decir que no hay asistencia en este lugar, ok? Y nos va a dar esa nueva ventana. Ahora lo que hacemos es volver de vuelta al que estábamos antes 1, 2, 3, 4, 5 Y marcamos el bit 1 Cerramos Cerramos también en la arriba Y le ponemos DOY Código aceptado Y ahí por ejemplo se puede ver, ahora en este momento está con el DRL Yo ahora lo voy a pasar a posición Sigue igual, ven? Y ahora le prendemos la antiniebla Ahora cuando prendemos las bajas, si se dimeriza Pero bueno, eso es inevitable, no pude encontrar la forma para evitarlo Así, será que no vayamos con el ECODE 2 Y ahí que es lo hacemos lo que va a salir del día Y de pronto Para probar, así que転んで el DRL De pronto Bueno, no olvides poner me gusta y suscribirte que se vienen más activaciones por Backcom.